Bienvenidos a Mente Curiosa. Antes de empezar, no olviden suscribirse, darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos fascinantes. En el vídeo vamos a adentrarnos en uno de los temas más fascinantes y controvertidos de la medicina moderna, el trasplante de cabeza. ¿Qué pensarías si te dijera que algún día podríamos trasplantar una cabeza humana a otro cuerpo? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, es una realidad que algunos científicos están explorando con seriedad. Pero, ¿cómo se originó esta idea? La idea del trasplante de cabeza ha capturado la imaginación de muchos desde hace décadas. Pero fue el neurocirujano italiano Sergio Canavero quien realmente puso este concepto en el mapa moderno. En 1970, el doctor Robert White trasplantó la cabeza de un mono a otro cuerpo de mono. Aunque el animal no pudo mover su nuevo cuerpo y murió después de nueve días, este experimento abrió la puerta a nuevas posibilidades y, por supuesto, a muchas controversias. Pero, ¿cómo se llevaría a cabo un trasplante de cabeza en humanos? La operación implicaría varios pasos críticos y extremadamente complejos. Primero, la cabeza del paciente sería enfriada para preservar los tejidos y reducir el daño celular. Luego, se cortarían cuidadosamente la médula espinal, los vasos sanguíneos y las vías nerviosas utilizando herramientas y técnicas de alta precisión. La cabeza se colocaría en el nuevo cuerpo y se usarían técnicas avanzadas para reconectar todos estos elementos. Uno de los mayores desafíos técnicos es la reconexión de la médula espinal. Para que el paciente pueda recuperar la función motora y sensorial, las fibras nerviosas deben regenerarse y reconectarse adecuadamente, algo que hasta ahora no se ha logrado completamente en los ensayos con animales. Además, se utilizarían técnicas de microsuturas para conectar los vasos sanguíneos y asegurar el flujo sanguíneo hacia la cabeza trasplantada. Luego, se emplearían terapias inmunosupresoras para prevenir el rechazo del trasplante, que es cuando el sistema inmunológico del receptor ataca la cabeza trasplantada. Pero este procedimiento plantea enormes dilemas éticos. ¿Qué pasa con la identidad del individuo? ¿Podría el paciente realmente adaptarse a un nuevo cuerpo? ¿Y qué hay del consentimiento informado? ¿Cómo asegurarse de que los pacientes comprendan completamente los riesgos y las implicaciones de un procedimiento tan experimental y radical? Muchos en la comunidad médica y científica son escépticos. Argumentan que este procedimiento es demasiado arriesgado y está lleno de incertidumbres. Además, el rechazo inmunológico sigue siendo un obstáculo significativo, ya que el cuerpo podría rechazar la cabeza trasplantada, lo que llevaría a complicaciones potencialmente mortales. Además, hay preocupaciones sobre la calidad de vida después de la operación. Aunque se lograra realizar el trasplante, no está claro si el paciente podría recuperar una funcionalidad completa o si viviría con discapacidades significativas. También se plantean preguntas sobre la longevidad y la salud general del paciente después del trasplante. Hasta la fecha, no se ha realizado un trasplante de cabeza en humanos. Sin embargo, la investigación continúa. Canavero y su equipo han realizado experimentos en animales y cadáveres humanos para perfeccionar las técnicas necesarias. ¿Podría esto convertirse en una realidad en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, es crucial seguir cuestionando y explorando los límites de la medicina y la ética. El trasplante de cabeza es una frontera nueva y desconocida que podría revolucionar la medicina o plantear más preguntas que respuestas. Los avances en la tecnología médica, como la bioimpresión y la regeneración de tejidos, también podrían jugar un papel crucial en el futuro de estos procedimientos. ¿Qué opinas tú sobre el trasplante de cabeza? ¿Crees que algún día será posible? ¿Estarías dispuesto a someterte a un procedimiento tan arriesgado si significara una oportunidad para una nueva vida? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido fascinante sobre ciencia y tecnología. ¡Hasta la próxima! Gracias por vernos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!